Televisión para niños Hola niña, ¿por qué llores? ¿Qué te pasó? Me he hecho un rasguño en el brazo Subí al atl para atrapar la libélula Ah, no llores Le hablo a mi amiga Amber Es ambulancia Amber, necesito tu ayuda Una niña se rasguñó en el parque Ven, date prisa Ahí voy, Polly Voy a coger una tirita y te alcanzo Hola, ¿qué pasó? Mira, aquí tengo el rasguño No es nada serio Tranquila Primero tienes que limpiarte la herida Ya lo hicimos, esperándote Muy bien, y ahora vamos a poner la tirita No duele No duele Claro que no Te sentirás mejor muy pronto Y ya no escalas árboles ¿Bien? Gracias, amigos ¡No, aquí va... ¡No licencio! ¡No licencio! Hasta la Olympic